Un artista, no hay solo que va, que con muchos sacrificios, con mucho talento, con mucho esfuerzo hace su producción de pictográfica y que siempre está trabajando con el talento de Vallenato, de Vallenato, de Vallenato, de Vallenato, de Vallenato, costajero colombiano, con ustedes, William, el Willy Robledo. Que yo estoy pagando esta condena, por un error que no cometí, mostrado me encuentro en silla de ruedas, y el del error se encuentra feliz, mostrado me encuentro en silla de ruedas, y el del error se encuentra feliz, Porque, señor, yo tengo que pagar esta condena, porque, señor, si siempre he sido una persona buena, Porque, señor, yo tengo que pagar esta condena, porque, señor, si siempre he sido una persona buena, Un buen estudiante, vestía elegante, pero mi desgracia llegó, Un hombre corría, y él lo seguía, y aquel señor me disparó, Sin saber quería, tan joven que un día, quiso ser un gran profesor, Yo me debatía, la muerte reía, al verme tan cerca, señor, Sé que no quería, entregar mi vida, pero esa herida me cegó, Porque pensé un día, y caminaría, y ahora míreme como estoy, En silla de ruedas, yo estoy, en silla de ruedas, pagando un error, Porque me condenas, señor, porque me condenas, culpable no soy, Porque me condenas, señor, porque me condenas, culpable no soy, Hernando Jiménez, Juan Monsalves, y Juan Rodríguez, que se me viene, En silla de ruedas, yo estoy, en silla de ruedas, Mi novia se enteró, de este suceso, va a visitarme, y allí cerca lloró, Di cuenta que había perdido sus besos, esa noticia un amigo la llevó, Di cuenta que había perdido sus besos, esa noticia un amigo la llevó, Sentí morir, al ver perdido lo que más quería, No ves, que yo, ahora necesito tu compañía, Sentí morir, al ver perdido lo que más quería, No ves, que yo, ahora necesito tu compañía, Ahora me has dejado, porque estoy lisiado, si yo no cometí un error, Tú te has enfermado, he estado a tu lado, de eso no te acuerdas mi amor, Desesperado, me encuentro amargado, mis piernas no aceptan razón, De que mi destino, me abría el camino, para yo sentirme mejor, La desgracia vino, a herir a este hijo, su madre muy triste lloró, Veía a su hijo, lleno de cariño, y ahora mírenme como estoy, En silla de ruedas, yo estoy, en silla de ruedas, Pagando un error, pagando un error, ¿por qué me condenas? Señor, ¿por qué me condenas? Culpable no soy, ¿por qué me condenas? Señor, ¿por qué me condenas? Culpable no soy, en silla de ruedas, yo estoy, en silla de ruedas, Pagando un error, ¿por qué me condenas? Señor, ¿por qué me condenas? Culpable no soy, en silla de ruedas